En cuanto al diseño, yo creo que Nike no tiene ningún otro competidor. La verdad es que es una pasada, el color que tienen siempre dan ganas de darles caña. Es una copotilla para pista, para montero muy técnico, yo creo que es una copotilla muy muy, muy nice, un top. Es todo para rutas muy largas. Es decir, se puede hacer muchos kilómetros con ellas, como tiene mucha motivación no va a tener ningún tipo de problema. Mucho que ya pillando el concepto de door to mountain, que es decir, directamente salgo desde mi casa, hago unos 3-4 kilómetros o 2 kilómetros y me llevo a la montaña y ya disfruto y vuelvo. Es decir, me va y es muy polivalente. Así que la atracción de los tacos en la subida, tanto en la bajada, como están contradireccionados, te engancha muy bien. Por tanto, no vas a tener ningún tipo de problema. No es para zonas muy muy técnicas, pero para todo lo demás, te vas a sentir muy cómodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!